En esta sesión de los lunes presentamos una visión general de cómo queda definitivamente la estructura y el contenido de las nuevas normas globales de auditoría interna que el Instituto de Auditores Internos Global publicó el pasado 9 de enero de 2010. Los auditores internos van a conocer la estructura y el contenido de la versión definitiva de las normas globales de auditoría interna y las implicaciones de carácter más significativo que suponen para la profesión. Las normas globales de auditoría interna se articulan en 9 partes que contemplan en esencia 5 dominios, 15 principios y 52 normas. Aparece al principio una introducción sobre el marco internacional para la práctica profesional, una segunda parte que habla sobre los fundamentos de las normas y la relación entre auditoría interna e interés público, una parte de glosario en la cual se contemplan las definiciones de los términos clave necesarios para poder entender y aplicar las normas de manera satisfactoria. Y luego ya entrarían a definirse los 5 dominios, los 15 principios y las 52 normas. Por último, habría un dominio específico que trataría sobre la aplicación de las normas en el sector público, con algunas diferencias a tener en cuenta sobre la aplicación en el sector privado. Las principales conclusiones que podemos extraer son que se producen importantes avances en cuanto a la estructura y contenido de las normas y yo destacaría cuatro aspectos principales. El primero de ellos es el cambio en la estructura del marco y de las propias normas en comparación con el marco actualmente en vigor. Hay una mayor orientación hacia los stakeholders de la función de auditoría interna y hacia el interés público de la profesión. En tercer lugar, la actualización del propósito de la auditoría interna que evoluciona a una definición mucho más moderna. Y por último, la incorporación a las normas de detalles específicos para auditores del sector público.